Hola que tal yo soy Claume Locotón, les doy la bienvenida a un nuevo video y pues les cuento que hoy vengo con la segunda parte de la reseña de todos los productos que me mandó la empresa o la marca Dolce Vela y pues hoy traigo 5 productos, el primer video fue de 4 productos y si lo quieres ver, si estás interesada entonces en la cajita de información debajo de este video te voy a dejar el link para que vayas y lo veas creo que por primera vez en todo Youtube voy a hacer un continuara ¿por qué digo que voy a hacer un continuara? quiero darles mi primera opinión sobre este producto pero en la siguiente reseña voy a darles una segunda opinión y pues nunca he visto un continuara pero creo que en mi canal esta va a ser la primera vez de un continuara y les explico por qué tengo este producto que es la pestañina o máscara de Dolce Vela que es a prueba de agua, volumen y definición, vitamina E y pues miren les voy a mostrar el empaque, o sea esto así el cuerpo es divino y cuando vi que era a prueba de agua pues super contenta porque yo solamente uso a prueba de agua entonces el cepillo es así la máscara dice que tiene unas fibras y son muy pequeñitas las fibras si las noté, les cuento, solamente la he usado una vez y por qué resulta que un día me la puse vamos a ver cómo funciona, quiero verlo ya porque yo adoro las pestañinas no salgo a la calle sin pestañina, me puede faltar todo menos pestañina entonces me la puse y claro los pestañones que deja es impresionante funciona super bien para alargar ahora que voy a decir del producto o que fue lo que vi desfavorable en esta primera impresión el producto es bastante húmedo al aplicarlo lo que hace con mis pestañas que son super rebeldes es que las baja o sea yo primero las encrespo o las rizo y luego me pongo el rímel cuando me lo pongo las baja al bajarlas pues obviamente que mi mirada cae un poco y pues no es como mi preferencia pero más allá la dejé actuar bien, normal deja las pestañas super largas no tengo hasta ahí nada diferente que me, como que sea tropiezo solamente la humedad pero resulta que en la noche cuando fui a quitarla yo me desmaquillo con aceite natural aceite de almendras entonces no quito no quito, no quito y no quito y me maltraté los ojos mucho y no quito y me puse el pañito así de algodoncito con untado de aceite y no quito, no retiró entonces dije, wow, que es esto, que hice, que me puse entonces me fui a la caja porque leí a última hora dice, aplicar la máscara sobre pestañas deslizando cuidadosamente el cepillo con varias pasadas para evitar grumos máscara prueba de agua desmaquillar en la noche antes de acostarse con un desmaquillador dual o a base de aceite pues resulta que yo no lo tengo dual yo solamente uso aceite de almendras para desmaquillarme entonces, ¿por qué les digo que viene el continuará? voy a hacer un segundo intento con este rímel y voy a conseguir el desmaquillador dual o sea que es el comercial, el que uno ve de agua y aceite y pues luego les cuento listo, en el tercer video que haga sobre productos Dolce Vela les voy a contar qué pasó con la continuación de la máscara el siguiente producto es un labial y miren cómo viene las cajitas casi que son todas iguales cuando lo saco de la caja el labial se ve así apunten de una vez el número o como lo marcan ellos lo marcan por letras es ML resulta que acá tiene un botón plateado y yo tengo que oprimir un poquitín el botón y bajarlo para que me suelte la barra ¿listo? este es el color que me tocó y es el que traigo hoy puesto ahí está toda la barra que me parece que es una medida estándar, normal y bueno, ¿qué les puedo decir? la barra se ve seca cuando yo la saco se ve seca opaca lo que quiero decir con esto es que tiene una textura al ojo y tanto al aplicarla muy similar a los mate el labial por ninguna parte dice que sea mate pero realmente el acabado ahora voy a hacer un acercamiento a mis labios el acabado es semi mate o mate de solamente este labial porque me mandaron otro pero no es mate en la caja lo que el labial promete o dice es que tiene aloe vera y vitamina E realmente aunque el efecto yo lo siento mate nunca me ha dañado los labios no tengo los labios tan sensibles lo que más me gustó de este labial es el empaque definitivamente miren esto ahí apretas lo puedes meter en cualquier bolso esto no lo suelta nadie ni siquiera suena quiere que se mueva nada entonces el empaque muy chévere y si hablamos de duración estoy súper satisfecha me lo he puesto ya como cuatro veces y estoy de verdad muy satisfecha el labial dura muchísimo y pues nada de 10 puntos le doy 10 puntos para mi está perfecto no hay problema quiero hablar ahora del polvo polvo compacto con filtro UV al sacarlo de la caja la imagen es esta puede ser que lo veamos un poquito sucio porque es que yo lo he usado todos los días si más o menos como unos 13 días desde que llegó realmente lo he usado entonces bueno se abre de acá aquí está el espejo y el polvo viene un pomo de estos de maquillaje el número que me correspondió fue el número 4 y les voy a ser sincera al aplicarlo por primera vez yo pensé como me mandaron un color más oscuro y probablemente si sea como que el polvo viene un poquito más bronceado entonces yo me veo mucho más oscura aparte que no tengo muy buena luz porque el clima afuera está bastante gris entonces pues me veo un poco más oscura de lo normal pero me ha gustado ese tono o sea creo que si es el mío y no sé no conozco otros tonos de los mismos de polvo pero creo que me gusta mucho la combinación que hace la base que me mandaron la líquida con este tipo de polvo yo estoy satisfecha son los que estoy cargando en mi cosmetiquera creo que me quedo con ellos estoy muy muy satisfecha entonces pues de 10 puntos le doy 10 puntos a los polvos el cuarto producto es un delineador delineador en plumón pues este es el lápiz viene en esta caja y acá detrás muestra que la tapa tiene una doble protección para que la punta del plumoncito no se dañe se parece mucho al de NYX aunque el de NYX tiene la punta más larga ya lo usé es un delineador bueno porque les voy a decir de los colombianos que he probado he podido notar que no a todos no todos tienen la punta llena de de la tinta no sé cómo decirlo bien pero ustedes sé que ustedes me van a entender siempre como que tengo que hacerle así como que no sé como que me toma el pelo para poder aplicarlo para que salga bien la tinta con este no me pasó lo mismo con este fue como el trazo y de la primera pasada ya marcó es un delineador que no es mate es un delineador brillante normal y pues para mí ha sido bueno ha sido un aliado al igual que el anterior delineador que les mostré en el otro video pues ha sido chévere me parece yo no tengo nada en contra de eso mi preferencia de maquillaje no es el mate o el brillante a mí todo me gusta entonces pues como que si tú no tienes ninguna restricción así como yo pues creo que también te puede servir te va a gustar al desmaquillarme no luché si sale con el aceite de almendras que es lo único que yo uso máximo aceite de coco o ricino pero casi nunca uso ricino y entonces no para mí pues bien 10 puntos pues hasta aquí llegó esta reseña esta video reseña les quiero contar para que pues vayan viendo un poco el último video es donde voy a hablar de sombras y rubores que también me mandaron pero en los dos videos que he hecho y en todos voy a estar completamente maquillada con todo lo de Dolce Vela con todo lo que ellos me han mandado así que pues estén pendientes de pronto les gusta como se pigmenta no sé les gusta como se ve aunque este lente es bastante generoso con el tema de la piel tiene un efecto como maquillaje o algo así pero pues las sombras creo que ustedes mismos pueden apreciar ustedes mismas porque no creo que los hombres que vean este canal se maquillen ustedes mismos pueden ahí darse cuenta y pues he tratado como de aprovechar bastante 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 el maquillaje que me enviaron mil gracias de nuevo Dolce Vela porque estoy súper feliz con todo lo que me mandaron recuerden que en este video y para el siguiente tenemos un continuará que es el del rímel así que no se desprendan y no saquen conclusiones a la ligera que siempre es importante darle una continuación un continuará a todos los productos hay que buscar a ver cuál es la forma correcta en la que nos sirven pues bueno recuerden que tengo redes sociales en alguna parte de la pantalla van a estar apareciendo y si no las ves entonces búscate en la caja de información donde también te voy a dejar el link del video pasado espero que te animes a suscribirte si no lo has hecho lo puedes hacer por aquí es completamente gratis nos estamos viendo recuerden dejarme en los comentarios lo que ustedes piensan si las han probado si no las han probado cómo les ha funcionado y si pueden y quieren y ven que a alguien le puede servir por favor compartan este video si te gustó dale like y recomiéndaselo a otra persona un abrazo para todos ustedes que el señor les bendiga y ponga en su corazón mucha abundancia de paz amor y comprensión hacia todos los que lo rodean besitos chao ¡Gracias! ¡Gracias!